Este 2014 hay que recibirlo con mucho positivismo para que nos traiga todo lo que deseamos. Salvadorian Power lo invita a desayunar con nosotros en un ambiente inigualable. Febrero 9 del 2014 será un día para recordarlo toda la vida. En el Country Club Roosevelt, en medio del maravilloso Griffin Park en Los Ángeles, tendremos nuestro tercer desayuno de reconocimientos. Una deliciosa experiencia comiendo en convivencia con la naturaleza y el canto de los pajaritos silvestres del bosque. Nada que se parezca a lo que tradicionalmente hacemos. Más de 12 miembros destacados de nuestra comunidad recibirán sus respectivos reconocimientos y lo mejor una de esas personas podría ser usted. Y mientras desayuna estará presenciando el más espectacular evento cultural que lo transportará a la querida patria. Verdaderamente vale la pena darse este placer de vez en cuando y eso es porque usted realmente lo merece. Venga este 9 de febrero y celebre con nosotros en el mes del amor, en un verdadero ambiente de amor. Para reservaciones debe llamarnos al 213-985-6800. Un gusto que realmente usted merece. Lo esperamos. March contento, dice, pues nosotras listos y nosotras podemos aplicar contra el mutuo. ¡Gracias! Polesco, salvación, cre^^ Los blancos, cre ¡Suscríbete al canal!